Una maravilla, mirá lo lindo que está. Y este escenario, me contaba Eduardo, que se recuperó porque existía hace años, ¿no? Se ve incendiado en el año 75 y lo recuperamos ahora después de varias décadas. Ha sido un orgullo, muy contento. La verdad que a mí me encanta, la noche acompañó, está lindo, bien iluminada. Tener acá la orquesta en el escenario que recuperó Eduardo y todo su equipo. La verdad que una maravilla, me encanta ver cómo la gente disfruta la ciudad. En esta época, además, el calorcito ayuda a esta hora. Una maravilla. Gente de acá caminando, saludaban, agradecían a otros. La verdad que es re lindo. Viene mucha gente y fíjate lo bien que se mantiene. La gente, las cosas que están lindas, bien cuidadas. Todo este esfuerzo que estamos haciendo de cuidar y mantener bien los espacios verdes de la ciudad. Realmente vale la pena porque la gente cuida. Fíjate que un fin de semana acá vienen decenas de miles de personas y la gente lo cuida.